Felicitaciones primero por ser el primer encuentro de mujeres y en relación a este tema de las SPG creo que tiene muchos puntos positivos dentro de ellos el intercambio de las diferentes regiones mismo de Brasil que es muy grande con su situación en cada lugar fortalecer cada programa en cada lugar profundizar cada una donde está en su etapa con su historia, sus características según los rubros que cada una tenga y con la particularidad de que son mujeres entonces tienen cosas en común cada una, porque más allá de que tengan distintos rubros o de que sean distintas geográficamente ubicadas tienen en común el tema de género que es una lucha de la humanidad en realidad más allá de los SPG que es algo muy positivo, me parece que es algo muy positivo, me parece que es algo muy positivo y como la historia va a hacer algo diferente y que existe algo muy positivo... 3